Joan Laporta anunció que está pensando seriamente en presentarse de nuevo a las elecciones del FC Barcelona previstas para el verano de 2021. Como acostumbra el siempre sarcástico abogado, empezó su campaña acordándose del eterno rival. Me ilusiona mucho gestionar este periodo, me veo con ellos ganando Champions y Liga. Que se preparen porque en mi anterior etapa no ganaron ni una Champions, aseguró el expresidente a Deportes 4. Laporta afirmó que tiene un proyecto de futuro pero que no será hasta final de este año cuando hable con sus personas de confianza y tome una decisión. El expresidente también hizo guiños a Messi, Neymar y Xavi. Sobre el argentino dijo que no tendrá problemas para renovar y que entiende que no esté muy contento en la actualidad. Sobre Neymar dijo que iba a tratar de recuperarlo y cuando mencionó a Xavi dijo que sería el hombre perfecto para sentarse en el banquillo culé. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. Gracias. Gracias.